Muy buenos días, mi nombre es Daniel Rada, soy docente de la institución educativa Antonio Elguín Garcés. El día de hoy nos encontramos en una salida pedagógica, donde los estudiantes del grado décimo están conociendo las instalaciones del aeropuerto Santa Ana, conociendo un poco de su historia, conociendo cómo funciona un aeropuerto, también conociendo un poco de las escuelas de aviación, conociendo un poco del cuerpo de bomberos, conociendo todo el funcionamiento de un aeropuerto, Muchísimas gracias al aeropuerto Santa Ana por abrirnos siempre las puertas a cada que queremos venir a hacer una visita pedagógica.